Bueno, ya estamos acá. Esto significa que los cuatro personajes sobrevivientes del primer duelo se enfrentarán con un comodín, que en este caso se llama Gata. Pasen personajes. ¡Vamos a ver! 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 Esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresale al cuerpo este corazón para vivir ¿Quién dice? Yo no me voy a morir Pero regresale al cuerpo este corazón para vivir Regresale al cuerpo este corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo he puesto acostumbrando ¿Y qué le voy a dar? Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Me daría lástima si el boom no se va Pero eso debe ser para alguien Investidores Solo uno se ha reservado Es que soy your pick algo quien llega Si el boom no se Yo no se héroe No se héroe Yo no se héroe ¡Suscríbete al canal!